el cual habría asesinado a un padre de familia, todo esto en la comuna de Recoleta. Ustedes están viendo las imágenes de cámaras de seguridad, como quien falleció fue a solicitar ayuda desesperado, había sido apuñalado en el estómago. Esto corresponde a la tenencia de carabinera sobre la que está ubicada en la avenida El Salto, al llegar a Américo Vespucio. Desesperado fue a pedir ayuda a la policía uniformada, incluso se desplomó al interior de esta unidad policial, fue trasladado por el Samust, un recinto asistencial, donde lamentablemente falleció. Todo esto corresponde a imágenes del 31 de octubre. Estamos hablando de la víctima, Manuel Antonio Pincheira Toledo. En definitiva, ¿cómo habría ocurrido todo esto? Él habría ido a comprar a una botellería que está ubicada en el sector de Héroe Máximo Rorpes, con cadenales, es en ese lugar donde habría tenido algún impas, algún inconveniente, con el dueño de la botellería. Pues bien, habría salido un familiar, el cual habría apuñalado al afectado. Incluso dentro de las últimas palabras, él habría declarado, según los testigos, que también le habían robado. Todo un análisis investigativo que se estuvo desarrollando por parte de los 9 de carabineros, a quienes durante las últimas horas detuvo al agresor, al quien está acusado de esta agresión, Ricardo Gabriel Valderrama Valeria, quien va a tener que enfrentar a la justicia durante las próximas horas. Sumado a esto, ya había un conocimiento por parte de las personas del sector. De hecho, se había hecho campaña por Facebook, por diferentes redes sociales, para que cualquier persona que supiera algún antecedente del acusado de este asesinato, inmediatamente lo entregara a la policía. Revisemos las declaraciones por parte de carabineros del OS9. Carabineros del OS9 el día de ayer detuvo a un hombre adulto, quien mantiene antecedentes policiales y quien sería el autor de un homicidio ocurrido el día 31 de octubre del año recién pasado. Los antecedentes recopilados indican que la víctima llegó a pedir auxilio hasta un cuartel policial, lugar que es atendido por carabineros y personal médico, lamentablemente falleciendo en el hospital luego de mantener una lesión en la zona abdominal que le causa la muerte posteriormente. Entonces, además, hubo una campaña para poder encontrar al sujeto y diversos antecedentes llegaron hasta la policía, hasta carabineros del OS9, quien detuvo al acusado de este asesinato durante las últimas horas. No se descarta el robo, no se descarta algún tipo de rencía que haya tenido con esta persona, ni tampoco la teoría que simplemente, sin provocación alguna, haya ido a atacar a la víctima fatal, en este caso ahí en la comuna de Recoleta. Cerramos nuestro despacho.